Estamos siempre, nosotros una vez que terminamos el musical del 2019, ya la última noche cuando tomamos y festejamos ya pensamos qué hacemos al año siguiente. Entonces ya teníamos todo programado para hacer un musical, y ya casi lo tenemos, o sea, está escrito, está pensado, está todo, pero bueno, después con la pandemia, con esta virtualidad que nos atravesó y nos vino de repente, primero como que esperamos hasta un tiempo a ver qué pasaba, si podíamos hacerlo, cómo lo podíamos hacer, y bueno, cuando nos dimos cuenta que no íbamos a poder presentarlo como lo hacíamos habitualmente, este es el año número 12 del musical de los 13, bueno, empezamos el grupo de trabajo, que en esta oportunidad está Seba, está Nasa, y no soy yo, pero bueno, están Mariela Bertossi, Lucas Marengo, Virginia Pinto, Claudia Wagner, creo que no me olvido de nadie más, que son todos los profes de música, de teatro y de educación física y educación plástica. Bueno, empezamos a ver a ver qué podíamos hacer, y bueno, surgió, no podemos no hacer nada, siempre nos adaptamos, siempre estuvimos en la temática, tratamos de abordar temáticas que nos atravesaban todos los años, y bueno, surgió esta presentación virtual. Desde la parte de teatro, bueno, después ellos van a contar, pero bueno, lo esencial es que pudimos amalgamarnos, a lo mejor algunos trabajamos más que otros, pero bueno, los otros hicieron todo lo que es el apoyo en las redes, porque hicimos vivos durante varios viernes, contando un poco la historia del musical, desde sus comienzos hasta ahora, y este viernes, 18 a las 21 horas, estrenaremos por nuestro canal de YouTube, el canal de la escuela, que es Escuela de Educación Secundaria número 213, el musical de la 213 este año, que se denomina Desde Adentro, La Salida. Bien, y ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, con quienes por ahí desde las diferentes disciplinas y miradas tienen el trabajo de llevar y de encaminar a los chicos, y de poder procesar toda esta información, como es SEBA y como es NASA, y cuéntenos un poco, bueno, cómo comienza esto, ¿no?, esta incertidumbre de la virtualidad, por ahí nos hace ser aún más creativos de lo que éramos, creo que es así, cuéntenos un poquito. ¿Querés decir algo primero? Yo prefiero que hable primero de NASA, ¿eh?, que es el cerebro de la parte teatral, y... Dale, NASA, dale. Sí, sí, sí. En realidad, este año me parece que, bueno, esto que nos pasó de... que nos atravesó, digamos, a todos como sociedad, que es la pandemia, así como decía María Marta, me parece que en algún sentido fortaleció como esta red que tiene la 213 a través del musical, que también tiene que ver con la cantidad de años que se viene haciendo. Me parece que hay cuestiones a la hora de comunicar, de pensar la idea, de escuchar a ver qué opinan los chicos y las chicas, y empezar a armar, que ya funciona, que ya está aceitado, y que me parece que ahora en este año nos dimos cuenta que resiste hasta una pandemia, digamos, porque no sé si nos costó tanto, quizás sí, imaginarnos cómo poder plasmar eso de algunas formas de la virtualidad, pero se logró rápido, me parece que hay como una cuestión de trabajo que sigue funcionando, y me parece que tiene que ver con lo colectivo, con que tiramos todos para el mismo lado, y por suerte muchos pibes y pibas se prenden, quizás ahora en este musical virtual no podemos ver a los 450 alumnos como todos los años, porque, bueno, ya es imposible que puedan aparecer y puedan filmarse y editar esa cantidad de números en los que aparecían los chicos en el musical tal y cual lo conocíamos, pero participaron obviamente todos los chicos y chicas del grupo de teatro que estuvieron participando durante todo el año, que son un montón, y que por suerte se la bancaron y participaron de todos los registros audiovisuales que hicimos, bueno, ganamos un concurso de cine que fue muy importante y nos impulsó como para darle el último esfuerzo al año con el musical, y bueno, desde la parte de música, Seba y Virgi se encargaron con algunos chicos y chicas que quisieron tocar algún instrumento o cantar, y obviamente María Marta y las profes de Educación Física quisieron como resaltar la importancia de darle el valor a la promo de Quinto, que tuvo una promo muy especial, digamos, que no pudieron quizás disfrutarla, como siempre, así que ellos hacen su parte rapeando en una parte, bueno, bailando en otra, quedó la verdad hermosísimo, y es un producto de calidad al igual que desde arriba del escenario, digamos. Exacto. ¿Usted tiene de particular la temática de este año, no? Porque, bueno, vos mencionaste algunas cosas, pero como para aquellas personas que van a estar expectantes de ver este musical. Sí, por ahí, como dice María Marta, nosotros pensamos, el equipo, a ver qué podemos proponer el año siguiente, que tenga que ver un poco con lo que es un musical, y un poco con nuestra propia historia, como la escuela, o los propios deseos de los pibes y las pibas, pero este año estábamos todos tan atravesados por el encierro, por la cuarentena y por la pandemia, que un poco fue ese el tema recurrente, pero acá también los chicos y chicas quisieron como alzar su voz y decir realmente lo que les pasaba, que cómo se sentían. Entonces un poco la historia tiene que ver con eso, obviamente, como lo hacemos siempre en el musical, está ficcionado, hay algo como de ficción, de fantasía, que atraviesa esto, no son quizá ellos mismos en una cuarentena o en una pandemia, sino que en otra historia ficcional, pero tiene que ver un poco con esa cierta ausencia de libertad en algún punto, o qué significa la libertad, qué entendemos por libertad, y qué nos pasa cuando no podemos realizar lo que queremos hacer, bueno, nada, y sobre todo poniendo en foco qué pasa con los adolescentes en estos tiempos, digamos. Así que tiene que ver un poco con eso. Y un poco la producción, ¿no? Que lleva las horas de trabajo, compaginar, la música, porque todo esto hace al trabajo final y a que sea atractivo para quien está del otro lado de la pantalla, porque bueno, la pantalla nos ha facilitado muchas cosas, pero también tenemos que buscarle la vuelta para que nos motive, nos atrape de alguna manera, y en ese sentido, Seba, bueno, ¿qué más se estuvo trabajando? Bueno, nosotros trabajamos con Virginia Pinto, que es la profe de música, somos los dos profes de música que estamos en la escuela, y bueno, en este año fue particular, porque un formato diferente, hay que agudizar el ingenio para que esto salga, y además tener en cuenta que también los chicos por ahí que participan, quizás como nos pasa a nosotros, no estamos acostumbrados a filmarnos, a mí me ha pasado de tener que grabar, y si bien había grabado en otras ocasiones, digamos, este año fue así como ponerse de vuelta y tratar de, que tenés que poner la cámara de una determinada manera, que el sonido, bueno. Bueno, nosotros presentamos una canción que es hermosa, hermosísima, de un compositor, no voy a decir el nombre para no echabar, digamos, pero de un compositor muy importante de la música argentina, de la historia de la música, y bueno, era después del desafío decir, bueno, contactarnos con los chicos que querían participar, yo quiero destacar que en este caso, digamos, en este caso y en todos los musicales que hacemos, hay una fuerte vocación de parte de los chicos, los chicos tienen una vocación que es la que nos mueve también un poco a nosotros, yo creo que también a NASA por ahí le debe pasar lo mismo, y se debe sorprender de las producciones que hacen los chicos, porque sí, guau, viste, yo no pedí tanto, digamos, y sin embargo ellos se filmaron, obviamente hay un trabajo de tratar de encontrarnos con los chicos, que todo fue de manera virtual, y bueno, y yo por ejemplo le pasaba, por acá tengo el teclado, entonces por ahí le pasaba a alguien que quería participar con el teclado, digo, mirá, vos que hacelo así, 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 bueno, mandaba el video, volvía el video, después había que volver a, después hay todo un trabajo de edición, bueno, pero a mí me sorprendió, y yo por ejemplo hice todo el trabajo de edición, bueno, entonces yo lo compartía con Virginia, se lo mandaba, decía, che, Vic, ¿qué te parece acá? Y ella se sorprendía también de la calidad artística de las producciones de los chicos, impresionante, o sea, y eso fue un poco lo que a mí me sorprendió, me sorprendió para bien, como siempre me sorprende, porque todos los musicales, vos decís, guau, mirá, viste, o sea, cuando nos empezamos a sorprender de los chicos, o sea, de nuestros alumnos, eso está bueno, o sea, creo que como docente lo mejor que nos puede pasar es nosotros sorprendernos de lo que pueden lograr los chicos, y yo destaco eso, la vocación de ellos, porque quizás uno en este año no estuvo, digamos, como al no estar en la presencialidad es otra cosa, digamos, entonces por ahí es esa vocación de ellos hace que esto pueda ser posible, así que fue la verdad que re positivo, el proceso estuvo buenísimo.